Hola, yo soy Carlos y yo soy Eli y esta es nuestra bitácora. Cada 10 días les compartiremos un poco de nuestras experiencias y viajes en video. No somos mochileros ni viajeros lujosos y creemos que casi nadie lo es. Por eso queremos enseñarles nuestra forma de viajar, la de una pareja común y corriente. Sigan aquí nuestros tips y consejos para que se antojen de conocer el mundo. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como la bitácora de Carlos y Eli para que estemos en contacto.